Hoy día es 10 de diciembre del año 2021. Es el tercer día del Festival Internacional de Poesía de Santiago. Hoy día es un viernes por la mañana y hemos secuestrado a dos traductoras. Y la hemos sometido a la tortura y también al placer de conversar acerca de su trabajo de traducción. Con nosotros está Ana Dini Morales, ella es profesora de la Universidad de Georgetown, pero está acá en calidad de traductora. Ella ha traducido, entre otros autores, a Raúl Zurita. Resulta que ella comenzó muy temprano. Recuerdo una vez que Raúl Zurita me contó sobre esta alumna de posgrado que comienza con un ejercicio en clase con poemas del libro purgatorio y luego con mucho entusiasmo termina el libro completo. Y eso después desemboca en una traducción. El libro purgatorio es un libro difícil. Es un libro con una poética que no se entrega fácilmente. Y eso me refiero en su lengua original. Y no me imagino cómo debió haber sido pensar el poema, no solamente viendo cada verso, si es que funciona o si es que un texto completo logra fluir, sino que me pregunto cómo habrá sido enfrentar el libro purgatorio, que es un libro que entra, quiebra muchas cosas en la tradición poética chilena, establece puentes con la visualidad, tiene una situación histórica, política muy específica, hace uso de un lenguaje que es un lenguaje a veces enrevesado, muchas veces quebrado, que tiene que ver con la dictadura en ese minuto. Me pregunto cómo lo hace un traductor para tomar ese libro que tiene esa posición tan especial en la historia y traducirlo en otra lengua, en otra geografía, en otro contexto político. Bueno, eso es uno de los desafíos que enfrentó Ana Dini. Después ella ha seguido traduciendo a Raúl Zurita, esta vez a través de antologías, donde ha tomado fragmentos de distintos libros y va desde el purgatorio hasta el libro más reciente, este libro autobiográfico, medio novelesco, pero que en realidad es poesía de Zurita y que lleva su propio nombre, Zurita. Esa antología se llama Sky Below y ahora está trabajando en otra antología que es No nos hemos perdido. Pero bueno, en esa antología está el criterio de selección, además de la traducción. Así que estamos con esta batería de curiosidades enfrentando a Ana Dini Morales y le agradecemos ahí su tiempo, su generosidad y también vamos a compartir un poema específico o dos, quizás, si nos da el tiempo, para poder conversar con ejemplos concretos. ¿Cómo estás, Ana Dini? Muy bien, gracias, Rodrigo. Gracias por la preciosa invitación, la hospitalidad. Es un gran honor también estar aquí con Marta Eloy en la Universidad, Diego Portales. Bueno, primero, yo no estudié la traducción en la universidad haciendo el doctorado. Así que ese no fue un ejercicio de clase. Lo que pasó fue que yo estaba trabajando, yo era una estudiante de la Universidad de California y estaba pasando tiempo en Harvard y Raúl Zurita venía a visitar y querían que fuera una lectura bilingüe. Venían dos semanas. Así que como se suele abusar de los estudiantes de postgrado, me dijeron, ah, si podría traducir todo el purgatorio y unos poemas de las ciudades de agua de ese periodo. Y yo dije, ok, no problem. Eran dos semanas, Lhasa era en Las Vegas. Y yo dije, bueno, yo estaba súper, súper, no tenía hijos todavía. Estaba súper acostumbrada a trabajar mucho en los aviones. Así que me puse, yo me metí ahí en purgatorio al tiro. No había el tiempo de reflexionar sobre estrategias de este libro. O sea, eran dos semanas. Yo estaba, creo que ya en esa época, escribiendo la tesis doctoral. Yo estaba escribiendo sobre lecturas latinoamericanas de la poesía norteamericana estadounidense. Y en particularmente estaba, y me enfoco, y ese es el libro que va a salir el año que viene, que en los procedimientos de la conciencia. O sea, que son los procedimientos del pensar, consciousness. Perfecto. Que viene de la traición, esa conversación viene de la traición de la filosofía. Claro. Así que, en realidad, sin darme cuenta de manera consciente, el proyecto de empezar a traducir esta poesía que vino al azar. Y yo dije sí a ese pájaro que él se presentó en la ventana, ¿no? Que esa representación de un lenguaje que representa la falta total de una unidad de conciencia, que es la idea de Kant en cuanto a esta idea muy de racionalismo, que en realidad estábamos hablando ayer de la pedagogía. Es central a todo nuestro pensamiento jurídico en las Américas, a nuestro pensamiento pedagógico. Zurita quiebra eso totalmente sin ansiedades de quebrar esa unidad de conciencia. Y eso lo quiebra a través de sus técnicas lingüísticas en ese poema purgatorio. O sea, por ejemplo, si empezamos el siglo con T.S. Eliot y luego en Latinoamérica Paz, que tienen una gran ansiedad en cuanto al quiebre de la unidad de la conciencia debido a una modernidad. Llegando a Raúl Zurita, pues no hay ansiedad. De ahí se habla. De ahí se habla, ¿no? Y, por ejemplo, en Memory, History, Forgetting, de Paul Ricoeur, él dice, ¿cómo podemos hablar de la historia? ¿De cuál pronombre? Eso es lo que me interesa mucho. O sea, ese nivel teórico que tiene su peso en la decisión que sale en la página. Claro. ¿No? En esa práctica. Eso es como lo más... Ese es el interface de ese... Es no solamente el interface de la literatura, es el interface de los seres humanos, de lo que hacemos, cómo nos comportamos con los otros seres humanos todos los días, ¿no? Los matamos o buscamos una idea de la justicia o buscamos otro tipo de... O sea, ahí se trabaja esa teoría. Bueno, con Zurita lo que me fascinó al tiro fue este quiebre de la primera persona singular. Y pensando en Ricoeur, que Ricoeur dice, y pensando en tu pregunta, porque ese texto viene de un momento muy específico en la historia de Chile. ¿De cuál pronombre usamos para hablar de la historia? Usamos yo, esto me pasó a mí, nos pasó a nosotros, les pasó a ellos. Y eso abre ya, ¿no? Que esta era una conversación profundamente filosófica, o sea, de la poética, teniendo esa profunda conversación tanto con una tradición filosófica como con un problema muy marcado histórico de la violencia, ¿no? Así que, lo que más me acuerdo haber hecho después del primer borrador, ¿no? Después de que uno ya... Mira, tienes... Te pones en la mente todo ese libro, porque tienes que tener, como tú sabes... Tienes que ver ese paisaje de ese libro y luego entras en, ok, ¿cuál es el lenguaje que tenemos que usar en los ingleses que manejamos por allá y en otras partes del mundo? Y lo que yo hacía es que les preguntaba a todo tipo de personas. Hablaba mucho sobre el texto, de diferentes registros, o sea, todo tipo de personas. Yo le preguntaba de las palabras que usaba y yo escuchaba mucho lo que estaban haciendo. Y en ese periodo también, esto es importante porque mi papá estaba perdiendo la vista, mi papá es ciego. Y así que yo le leía por teléfono. Yo estaba viviendo en Boston y él en Washington por Washington DC. Yo le leía por el teléfono mis traducciones cuando empecé en esa época. Y él es una persona muy humilde y él es el que aprobaba. Él es la persona que aprobaba. Aunque mi mamá es maestra, mi mamá es la puertorriqueña, mi mamá es maestra de escuela pública, maestra de español, es poeta, es historiadora. Era, en realidad, y era mi papá la persona con la cual esa conversación a través del sonar de estas posibilidades que venían de estos textos, que empezaron con Zurita. Él es el que me decía, no, era como muy directo. No dejaba que usara un lenguaje poético. En ese principio que fue como un periodo rudimentario, cuando yo estaba empezando a pensar en los lenguajes que se usan. Y así que ese primer libro lo hice a la misma vez que estaba escribiendo la tesis doctoral. Y sentí al tiro que todo el mundo me decía, ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué estás traduciendo? Y yo sentía profundamente que yo tenía que hacer eso. Que yo tenía que hacer eso, ese trabajo. Y busqué el libro de Jack Schmidt, quien publicó Anteparaíso en la Universidad de California. Y miré, porque yo no sabía cómo publicar un libro. Así que yo miré cómo él organizó ese texto y así, así lo hice. Así que no vino de una clase, y digo eso porque no se enseña mucho la traducción de la poesía ya. Muchos me han pensado, me han preguntado, ¿cómo aprendes a hacer eso? Y creo que por una parte es una lectura profunda que aprendemos en nuestras carreras, pero también es como un músico. O sea, un músico puede ir a Peabody o a Julliard, pero a él no es el que le dan el trabajo, es otro. ¿No? Que no tuvo esa... Así que no necesariamente creo que necesitas esa formación de escuela. Y luego hay toda esta otra parte que, como conversaron con Marta, es una parte de una sensibilidad de aproximación hacia ese texto. Ahora, hablando de sensibilidad de aproximación, tú lo que acabas de escribir, las llamadas a tu padre, a medida que se acercaba la ceguera, es de alguna manera buscar el registro oral. Sí. Donde este lenguaje pudiese ser no solamente verosímil, sino que también tuviese cierto grado de sinceridad. Sí. Y tus ejemplos con la música, tu explicación sobre la educación, incluso hasta tu vínculo con... O sea, el vínculo que acabas de hacer con Ricoeur, me llama la atención porque lo tuyo es una sensibilidad musical. Tú estás pensando en la música. Sí. Y bueno, yo porque te conozco un poco, también sé que estás también en la escritura de óperas. Sí. Entonces, tu educación artística no está lejos de la música. No, no. Y eso, al parecer, es la fuente a la cual tú has acudido al minuto de traducir poemas. Entonces, ¿cómo ha sido recibido este Raúl Zurita que pasa por tu sedazo, por tu sensibilidad musical? ¿Qué es lo que te han dicho en el minuto que te toca leer junto con él? Bueno, eso también fue otro proceso porque yo, como vengo... Bueno, yo fui una pianista de música clásica. También estudié eso en la universidad a nivel de undergrad. Y también trabajé en el teatro. Así que son como mis formaciones básicas, son música, poesía, teatro. Y una de las cosas que me pregunté cuando empecé a leer con él en público era cuál era... O sea, yo era un instrumento. Él es otro instrumento. Él tiene una voz muy baja. Yo tengo un registro que está como más por acá, más alta. Tiene otros tonos, otros timbres. Y su poesía, debido a esta multiplicidad, que muchos han hablado de la multiplicidad temporal, geográfica, de los pronombres en su poesía, se presta a otras voces. Y yo decía, no, yo no puedo ser otra persona que yo en ese escenario. Y él es él. Yo lo estoy interpretando como el instrumento que yo soy. Y también cuando leo, muchas veces marco, bueno, no muchas veces, siempre marco el texto con indicaciones musicales para decir como dónde es ralentar, dónde es ralentar el texto, dónde continuar la línea de una pausa, dónde poner el, dónde crear una pausa más larga entre palabras. Así que sí, I score the text. Sí. Así que marco, sí, es absolutamente... Y de hecho, cuando te empecé a escuchar esa pregunta tan aguda, pensé en la primera vez que leía Shakespeare. Porque yo empecé a tocar el piano cuando tenía ocho. Y leía Shakespeare, pero yo, o sea, escuchaba las óperas de Mozart, o sea, yo ya había entrado en la intersección música y texto con los libretos de Mozart, ¿no? Y estaba, había estudiado el alemán. Y, pero cuando leía Shakespeare, creo que fueron los sonetos y Romeo y Julieta. Yo me acuerdo del momento cuando yo pensé, el lenguaje tiene, aunque mi mamá fuera poeta y recitaba su poesía sin leer la poesía. Y mi hermana y yo hacíamos parte de sus shows cuando ella recitaba la poesía. O sea, era todo como una parte del dinero que se hacía con familia y, o sea, era toda una parte de mi vida. Pero cuando yo leía Shakespeare en inglés, yo me acuerdo del momento cuando pensé en la clase ahí sentada. Tenía como catorce, quince años. El lenguaje tiene las mismas capacidades que la música. O sea, esa misma multiplicidad de múltiples niveles sonoros, de complejidad sentimental, espiritual, ansiedad, miedo, dolor, amor, búsqueda. Todo, 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 todo eso yo lo escuché en Shakespeare y cambió mi vida. Sí, sabes que escucho, escucho ahora con más profundidad tu mirada musical. Y que no es cualquier mirada musical, es una mirada musical con experiencia escénica. Sí, también. Con experiencia escénica, porque cuando tú me estás hablando de los tiempos, de los instrumentos, también te veo a ti en el escenario. Y ahora no pude evitar vincularlo con lo que tú habías hablado justo antes de Ricœur. O sea, ¿cuáles son los pronombres que se deben usar cuando se habla de historia? Sí. Y resulta que la respuesta es musical, porque en el fondo cada, cada pronombre es un instrumento. Sí. Entonces, cuando tú hablas de la poética de Raúl Zurita. Y dices, perfecto, aquí él abre los pronombres. Sí. Abandona la primera persona y la abre, la multiplica. Sí. Entonces, ahí viene la traductora y dice, bueno, es que yo voy a ser otro instrumento. Sí. Porque este yo no es un yo magnífico, no es un yo único, no es el punto autorreferente del todo, de la verdad, sino que simplemente es otro instrumento más dentro del resto de los instrumentos que son los demás pronombres. Sí. Y sabes qué, y te quiero agradecer porque ahora al hablar de la ansiedad con respecto a las vanguardias, claro, ahora al vincularlos con los pronombres me doy cuenta que para poder multiplicar esos pronombres hace falta deshacerse de la ansiedad. Sí, esa ansiedad viene de una tradición filosófica, ¿no? Que está profundamente dentro de nuestros conceptos de la ley, de la ciudadanía. Pero eso cómo lo explicas tú cuando tienes que traducir y no tienes nada más que el poema. Sí, sí, sí. Y no tienes, digamos, todo el bagaje cultural del cual viene ese otro poema. Tienes, tú introduces esta pequeña perlita que se llama traducción. Sí. ¿Cómo logras eso? Como, por ejemplo, en poemas, porque algunos poemas de, la dificultad de algunos poemas de Raúl Zurita no está en la dificultad del vocabulario, por ejemplo, sino que a veces en una sintaxis quebrada, a veces está justamente en la multiplicidad de los pronombres. Entonces, eso es muy fácil que en una traducción parezca el error del traductor o de la traductora. Sí. Y no del original. ¿Cómo te resguardas de eso? Quizás nos puedas mostrar un ejemplo. Trajiste, sí, unos poemas. Tenemos acá cielo abajo. No sé si pudiese usárselo abajo para... Sí, tenemos este poema. Este poema no representa ese... Ya, porque aquí tenemos una continuidad. ...de la primera persona singular, que creo que pasa... Claro, disculpa, disculpa. ¿Qué poema usarías tú como ejemplo de la... del... quizás el inicio... O sea... El inicio purgatorio, por ejemplo. El inicio purgatorio, por ejemplo. Empezando con purgatorio. Me amanezco. O sea, has roto una columna. Soy una santa, digo. Sí. O sea, ahí está múltiples géneros. O sea, has roto una columna. Estamos... ¿No? La columna... Bueno, en inglés eso es otra cosa, porque la columna también lo podemos pensar visualmente, ¿no? Pero... pero... pensando fácilmente en los sueños para Kurosawa. Perfecto. Que yo... que... que... en la cual él, esa primera persona es como un diálogo con Kurosawa, a la misma vez que él, esa primera persona singular, se vuelve Kurosawa. Claro. Y que, recordemos, que Kurosawa, en la referencia, también se diluye en lo que está mirando, que en este caso puede ser, por ejemplo, las pinturas de Van Gogh. Exactamente. Que... de... Exactamente. Que ingresa eso. Sí. Y japoniza a Van Gogh, que a su vez es un pintor que está mirando las postales que vienen de Japón y que se autojaponiza. Sí. Así que es otro... Claro, o sea... Múltiples espejos. Es una... es una apertura total, como sabes, a... a múltiples disciplinas. Claro. Y... y en realidad, a todas las disciplinas. O luego está... déjame ver, otro ejemplo, que... que Sura mismo, Surita mismo, se mete en el poema. Hey, Sura, you know, ¿quién sabe de qué estás hablando? ¿No? Lo importante de eso es que eso... eso mismo, lo que acaba de decir Sura y Sura, de qué estamos hablando, que... también pone en en juego la veracidad, la... nuestra capacidad misma de poder hablar de lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasó, ¿no? Y... o sea, que... que... que vamos a todos tener múltiples... múltiples perspectivas en... en cuanto a lo que pasó. Lo que sí sabemos es que sufrimos. Eso es lo que sí sabemos. Y cuando empiezas a empujar ese sufrimiento, lo que surge en Surita es el llanto. Y el llanto en sí, y esta es la... como lo... 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 lo sublime, lo... lo... lo que ya va más allá de todas estas técnicas de las cuales estoy hablando. Porque cuando se llora, no se puede hablar. Se... para el lenguaje. Y no se puede ver porque... porque se... es... esa imagen es muy... muy... pasa mucho en Surita. Si lloras, no puedes ver. Están llenos de lágrimas los ojos. Y eso es una... también Agustina habla de eso, ¿no? Que el llorar... el llorar... impide la posibilidad de hablar... a la misma vez que es nuestro... nuestro... nosotros absoluto. Porque lo que sí sabemos es que sufrimos. Eso sí se sabe. Yo... yo me quedé dormido, me botaron, me... estaba... O no, todas las otras cosas pasan. Y siempre está como... para usar una palabra no exacta, confusión de exactitud. O sea, ese texto es lo opuesto de la ley. Es lo opuesto de lo que requiere la ley, que es el testimonio. Esto pasó, ¿no? Y estos textos son otras cosas que están completamente afuera de construcciones de ciudadanía basadas en la nación. Es afuera de la ley. Es afuera de... una idea de lo que pasó. Lo que sí pasó es que sufrimos. Eso sí lo sabemos. No. No. Yo perdí. Yo... 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 yo lloré. Yo lloré. Sí. Sí. Así que por... sí. En Kurosawa pasa eso también. En muchos poemas. Muchos poemas. Estaba trabajando en un poema así de... de Zurita. No, 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 no. Sí es de la vida nueva. Cuando él está... sí me dice entonces peruana, pero luego ella dice yo no soy peruana. No, o sea que están todos estos detalles muy importantes que dicen, bueno, pues, ¿qué pasó? Y terminamos todos. ¿Quién sabe por qué, hermanos, lloramos? Así termina ese poema. ¿Quién sabe? Pero lo que sí hicimos, sufrimos y lloramos. Eso sí lo sabemos, ¿no? Y eso es lo fascinante que nos lleva al más allá de nuestras capacidades lingüísticas, pero también la capacidad de la vista, que es otra cosa que nos distingue, ¿no? El mundo de la vista. Así que, pero creo que por dónde ibas es cómo se hacen las decisiones en el texto de la traducción. Eso era lo que me... O ibas a hacer otra pregunta. No, siempre hago solo una pregunta. Ok, ok. Y esa pregunta la formulo de distintas maneras, pero siempre apunto a lo mismo, porque para mí es un misterio. Un misterio tan profundo como la dirección misma de un poema. Sí. Es un misterio. Es que, ¿sabes qué? Siempre en traducción se dice que el autor puede ser ingenuo. Sí. En el sentido que no tiene un control completo del texto a medida que avanza en el proceso de la escritura. Sí. Pero el traductor es estratégico. Sí. Porque ya sabe a dónde va el texto, ya lo ha leído profundamente y tiene una idea vaga de qué es lo que debe hacer ese texto en la cultura. Entonces, el traductor es estratégico. El traductor es un manipulador, no sé, como lo dice Susan Bassnett. Sí. Y no hay cómo negar eso. Sí. Sin embargo, cuando el traductor o la traductora está realmente inmerso en el poema, ahí suceden cosas que son misteriosas. Sí. Y que vienen del poema, pero también viene de lo que el poema es capaz de despertar en el traductor. Sí. Esa niñita que ya escuchó la flauta mágica y se maravilla con la reina de la noche. Esa niñita que está escuchando los sonetos de Shakespeare y dice, pero si esto es música. Sí. Entonces, ese mismo misterio está operando en ti y por mucho que el traductor o traductora sea estratégico, sea una manipulación, tenga inevitablemente un rasgo político su trabajo, aún así está regido por un misterio incontrolable. Sí. Entonces, ahí siempre va mi pregunta. Ok, pues yo siempre pienso en Nina Simone. Ah, perfecto. Nina Simone era una pianista extraordinaria, o sea, completamente entrenada en la tradición clásica. Claro. Una maestra con la M mayúscula como pianista, como compositora, su manera de usar, intercalar varias tradiciones musicales en su ejecución. En el piano musical, ok. Pero lo extraordinario de Nina Simone es que con toda esa bravura llega al momento, al límite de no saber. Ese es el límite del llanto. Y en ese límite del no saber llegas a la otra persona. Porque te das cuenta que cuando tú amas a otra persona, pones todo en riesgo. Tú usas todas tus capacidades, todo, todo lo que, eso es lo que estoy diciendo. No es, no es conocimiento, ah, que yo conozco Rick Curry, ah, no, no, no. Es todo lo que yo puedo hacer, lo uso para, para ese, para esta traducción, para los libretos. Todo lo que yo hago es, todo, todas las herramientas que tengo. Pero esas herramientas me van a llevar a un límite. Y ese, ese límite es cuando eso toma su propia fuerza. Es como que la máquina toma fuego, ¿no? Y ese límite es cuando llegas a la otra persona y ya no tienes control. Es, es como usar todas tus capacidades de herramienta para enseñar una cosa. Que tú no tienes control. Y esa es la tensión ahí, ¿no? Y tú puedes amar hasta el límite a esa otra persona y pones todo en riesgo. Porque, porque, porque cuando ese riesgo absoluto es que es otra persona. Sí. Es otra persona. Ultimately, eventualmente, tú no tienes control. Y tienes que aceptar eso. Tienes que, que abrir ese espacio para lo que no sabes. Sí. ¿No? Y este poema es un buen ejemplo de eso. Claro. Es como, es como en la eterna discusión sobre a qué se le es fiel. Sí. Sí. En el traductor. Sí. Uno podría responder, mira, yo soy fiel al vértigo que hay en el poema. Sí. Sí, también. Yo eso, el vértigo lo llamo el vanishing point. El vanishing point. El vanishing point. El vanishing point. El momento en el cual toda la lógica de ese poema llega a su, 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 su herida. Claro. Exacto. Donde no, no hay las lógicas, porque esa es la vida. O sea, la, 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 que es la, o sea, ¿qué es esta lógica? Hacemos todo para vivir, todo para estar despiertos aquí, vivos, y sin embargo, ese es con toda la sabiduría que vamos a morir. Esa es la, 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 la tensión, ¿no? Así que uno controla hasta cierto punto, dejando, eventualmente tienes que dejar ir. Y ese es el momento en el cual llegas a la otra persona y el público siente eso cuando escucha Nina Simone. No, porque por una parte es el límite de la muerte y el reconocimiento de eso, por otra parte es, es el amor. Que como quiera lo hacemos. ¿No? Sí. Ya no me puedo sacar lilac wine de la cabeza. Ah, no, 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 no. Ya me lo insertaste. I'm feeling, yeah, sí, no, es una de mis canciones favoritas. And a wild is the wind. Yeah. Maravilloso. Sí. Oye, bueno, entonces. Miremos, tenemos tiempo para mirar este poema. Sí, por favor. O sea, para. No nos vamos sin escuchar. Hay un, hay un, hay un show de radio en los Estados Unidos que yo siempre escuchaba, que ya no está, que se llama Click and Clack. Click and Clack. Y era un show en la cual hablaban, venía de Cambridge, allá al lado de Boston, y hablaban de cómo arreglar los carros. Ah. Y yo siempre escuchaba Click and Clack. Este, este, este show de cómo arreglar los carros me, me fascinaba, porque llamaba a la gente y estos tipos, pues, sabían todos sobre los carros. Pues, ahora vamos a hablar del Click y el Clack. De, del Clack. De, del Clack. De, del Clack. Esto es algo, empecemos por, ok, te enfrentas a esto, tal vez conoces, no conoces la obra de Zurita. Pues, es un cuadro. Eso es algo fundamental en la obra de Zurita. Y digo esto porque, porque dentro de ese marco muy específico a la cual le presta mucha atención, Zurita, de hecho, esa es una de las dificultades siempre al momento de publicar el libro. O sea, de, de, de los últimos, de los cambios que se tienen que hacer para mantener ese cuadro dentro de esa página determinada, dentro del, ah, de la letra que se escoge, todo eso, ¿no? Eso es importante en cuanto al lenguaje porque la tensión que eso crea es con un lenguaje de Zurita que es siempre expansivo. Él te da mucho espacio en esa sintaxis. Así que, un error que podría cometer una traductora es, por ejemplo, y esto es normalizar esa sintaxis dentro de, de un inglés, ¿no? Y, y tenemos que mantener esa expansividad porque si no lo mantenemos, no es una buena lectura del poema de ese autor. En este caso, Zurita, ¿no? Pero otros poetas tienen otras, Pizarnique es otra cosa, Parra es otra cosa, Gaviria Meistral es otra cosa, ¿no? Así que, esa tensión es importante y algo muy fácil está el cuadro. Luego empiezas con la, la sonoridad. ¿Cuál es la sonoridad del poema? ¿Cuáles son los sonidos que dominan aquí? ¿Cuál es el léxico? ¿Cuáles son algo que cambia muy fácilmente en Zurita? Son los registros. O sea, los espacios donde viven las palabras. ¿Dónde viven esas palabras? ¿Dónde viven los, no? Los espacios donde viven esas, esos son los registros. Y aquí, por ejemplo, ups, se nos fue el poema. Y ahí estoy yo. Los registros, muchas gracias. Es M, la M domina aquí. No, mañana me marcho papá, díselo tú a mamá. Mañana me marcho papá. Sí que está la literación. Saltando muchas cosas. Ah, está la literación de las P. Hay mucho lenguaje del agua. ¿Quieres que lea, leo el poema? Sí, por favor. Mañana me marcho papá. Díselo tú a mamá. Voy a limpiar el óxido a la bicicleta y tomaré por el viejo camino que dejó el río al secarse. No más libros, papá. Partiré muy temprano para que mamá no lo advierta. Después se lo cuentas tú, papá. No me despediré de nadie. Me habría gustado dejarle algunas flores a Beli, pero ya sé mucho que aquí las únicas flores que se dan son las piedras. Hondo es el pozo del tiempo. ¿Ves allá al fondo esas montañas? Sus cumbres están tapadas y quizás llueva. ¿Te imaginas el mar cubriendo otra vez este pedrerío, papá? No me hablas, papá. Ok. Papá, estás repetido muchas veces. Tenemos este lenguaje del agua, del agua, de la sequía. Hondo es el pozo del tiempo. Es el shifting point, ¿no? Siempre en los poemas de Sudita hay un momento que se quiebra esa primera lógica que predomina hasta Hondo es el pozo del tiempo y después se abre el paisaje. Hondo es el pozo del tiempo también es el vanishing point. Es el vértigo de este poema. Y también nos presenta una dominancia sonora de las hojas. ¿No? Así que entre otras cosas voy a dar un ejemplo de qué palabra escoger para camino. camino. Camino puede ser varias cosas. Camino puede ser path, por ejemplo. Sería una respuesta obvia. Pero aquí es donde entran las etimologías de las palabras que van mano en mano muchas veces con su sonoridad. En este caso yo escuché, yo adopté, usé la palabra trail. Trail. T-R-A-I-L. Usé trail porque trail viene de una palabra que es como dragnet, que quiere decir un espacio, un surco que deja al agua cuando se seca. En un paisaje, ¿no? Así que trail, aunque una persona leyéndolo en el inglés no sabe conscientemente que esa palabra quiere decir, tiene esa etimología. Ya es como, es como la genética sonora de esa palabra que tiene que ver con el agua. Así que eso es, por ejemplo, un pequeño ejemplo de que cuando haces esa traducción no tienes que necesariamente cerrar posibilidades de significados. Puedes también abrir posibilidades. El camino no tiene esa etimología dentro de la tradición latina, pero trail sí. Así que, así que los significados, las otras palabras pueden tomar los significados del otro idioma. Claro. O sea, y así amplificas. Otro ejemplo muy bueno es... O sea, en el fondo, para que sea más simple, subliminalmente estás poniendo agua en un lugar del poema donde no la hay. Sí. Porque al introducir este lecho, pequeño lecho o huella para el agua, te va a permitir acudir a imágenes de agua... Exactamente. ...en otros lugares y te da libertad para extraviarte del poema en otros, justamente porque ya lo anclaste en el agua. Sí, sí. Pero otro ejemplo maravilloso es la palabra mundo, que en inglés puedes usar earth, sphere, globe, ¿no? Pero yo siempre uso world, que también es obviamente mundo, pero la etimología de world es welt, es una palabra alemana. Welt también nos viene al inglés como welt, que es una herida abierta debido a un... Es una herida muy grande y abierta, que no se cura fácilmente. Así que la importancia de eso es que world, aunque en la mente latina, es ese mundo, es otra cosa. En la mente alemana, que tiene su sonoridad, sus capacidades sonoras dentro de los ingleses, es una herida abierta. Así que abre los significados del poema que hablan de los paisajes como heridas abiertas. Perfecto. No, ese es otro... Pero lo más difícil aquí es, hondo es el pozo del tiempo. Y yo lo traduje... ¿Está en la próxima la traducción? ¿En la próxima lámina? No sé si tenemos la próxima lámina. Bueno, esta vez... Sí, sí. No sé si tú la tienes ahí y puedes... Yo la tengo. ...y puedes leerla. Sí. Sí, así como para escuchar la versión en inglés mientras estamos viendo el original. Sí. Sí, hondo es el pozo del tiempo. Es muy... es muy difícil. Espera, déjame llegar... Espera, déjame llegar... Ok. Lo leo en inglés. Sí. Tomorrow I go, papa. You tell mama. I'll scrape the rust off the bike and take that old trail the dried up river left. No more books, papa. I'll set out early so mama won't hear. Then you can let her know, papa. No goodbyes. I would have liked to leave Veli some flowers. But for so long here, stones are the only flowers that grow. Time's well knows no end. You see those mountains far off, its peaks are covered over and it might rain. Can you imagine the sea blanketing these rocks and stones again, papa? You don't talk to me, papa. No, but it's a time it still well knows no end. No, but eso... Eso es... Eso es... es muy... muy arriesgado porque clar... Claro, estás acercando fonéticamente al no conocer fin, es decir, la noria del tiempo no conoce fin, eso vendría a ser la traducción más literal, pero al no, no, estás repitiendo el no y está también repitiendo el no. Entonces tienes ahí como una multiplicación de ese sonido. Sí, y tiene que desorientar, tiene que desorientar, pero luego también establece, nos da una pista a entender la otra, abre la sonoridad del resto del poema. Tomorrow go, books won't out, no flowers grow, no, no covered over, no, abre eso, lo o, y luego no uso palabras más. Por ejemplo, lo que a mí me interesa mucho es cuando las personas usan mucho el gerundio en inglés, el gerundio en inglés es muy fuerte, in, in, es un sonido, yo no sé si los otros, lo estaba pensando el otro día, no sé si los otros lo escuchan donde yo lo escucho, pero veo los sonido, pero veo los sonidos muy en colores y sin estéticamente, no, es la misma cosa, pero así que el in lo escucho aquí, es un color como blanco, amarillo, no, y ese color muy, esa sonoridad del en, del gerundio en inglés, muy fácilmente domina las otras, es interiorista, o sea, domina y sobretoma la otra sonoridad. Así que hay que, hay que aguantarlo, hay que controlar el, ese gerundio, esa sonoridad en inglés, ¿no? Claro, lo que pasa es que el gerundio en inglés tiene una presencia tan fuerte que además también es bastante más tolerado. Sí. Porque si tú trasladas los gerundios al castellano, el endo, ando, endo, ando, destruyes un poema. Sí, sí, sí. Porque generas, digamos, estas cacofonías que son insoportables. Sí, sí, sí. Y hay que, hay que medirla. Sí. Y tienes razón, o sea, el, el, el gerundio es tan presente en inglés que a veces esta no se escucha, así que quizás está bien verlo como un color en tu cabeza musical tipo Rambo, asignándole colores a cada vocal. Sí, así que hay que, como, hay que, hay que controlar, también controlar la velocidad de la línea, y unas veces las líneas son más rápidas, más, no, pero eso es más fácil en Zurita porque él nos da esa flexibilidad sintáctica. Bueno, y también opciones que son bastante más evidentes y fáciles, pero no por ello menos, menos importante. Sí, sí. Es mantener papa y mama y no daddy y mami, que de alguna manera lo habría… O daddy and mom. Claro. Sí. Porque el papa y mama todavía mantiene como el rastro de los foráneos, nos recuerda que es un poema que fluye, que se entiende, que tiene su virtud poética en inglés, pero que viene de otra cultura. Bueno, pero mamá y papá también se usan dentro de ingleses no latino en los Estados Unidos, pero tu punto es muy interesante, importante, porque el español no es foráneo. No. A esos espacios. No. O sea, así que a mí me interesa mucho cuando la gente dice al inglés, lo voy a traducir al inglés. A los ingleses. Y yo siempre digo, son los ingleses. Claro. Y son muchos los idiomas que el inglés respira, escupa, mastica, caga, ¿no? Hay los ingleses. Y no hay ningún problema influir, por ejemplo, usar un verso alejandrino dentro de un poema en inglés e interseccionar eso con una métrica de nuestra traición de los ingleses, ¿no? Claro. Y aunque no lo saben el lector o el que lo escucha de manera consciente, en otra manera física la persona siente esa sonoridad, porque es profunda, ¿no? Perfecto. Funciona de otra manera. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo y me gustaría hacerte una última pregunta. Ok. ¿Cómo, dónde sitúa el lector, o a ver, los lectores o los críticos en Estados Unidos con quien tú has tenido contacto? Sí. ¿Dónde sitúan la poesía de Raúl Zurita en la tradición poética? Por ejemplo, ¿con qué poeta del mundo anglosajón lo aparejan como para poder comprender? ¿Con quién, con qué poeta de su tradición está dialogando? Porque siempre existe esa función espejo. Uno usa algo que conoce para poder comprender lo que no conoce. ¿Se hace ese ensamblaje o lo toman, digamos, como único en su propio campo? Bueno, el lenguaje de Zurita es único, ¿no? Es marcado, ¿no? Pero para mí yo lo sitúo con Faulkner, con William Faulkner en muchas de las cosas que acabamos de hablar, ¿no? Con la apertura de las temporalidades, la multiplicidad de los pronombres, la inversión de temporalidades, ¿no? No se me habría ocurrido nunca y no tengo cómo contradecir lo que acabas de decir. Me parece sorprendente y me parece muy bien. Pero hay una gran diferencia. Zurita tiene mucha esperanza. Y eso no se siente cuando se lea Faulkner. No. Eso no se siente. Pero todas las estrategias están ahí, las estrategias poéticas. Es que quizás Faulkner es una obra literaria que va rumbo hacia la destrucción, porque su belleza es la decadencia. Sí, sí. En cambio, Zurita escribe después de la destrucción. No quiere reconstruir a nada, pero está escribiendo después de la destrucción. Entonces, encuentra belleza en esa herida, en ese dolor. Sí, sí. Eso es claro. Entonces, hay un punto encuentro de divergencia muy fundamental. Y hay otra cosa en Faulkner, que Faulkner produce… No, no… Muchas de las críticas de Faulkner tienen que ver con que tú no te vas a identificar con ese personaje, ¿no? Y eso es un error. El punto es que no te identifiques. El punto es que veas otra persona. No nos tenemos que identificar. Por eso me pregunto cuando me dicen, ¿Te identificas con eso? No, ese no es el ejercicio. El ejercicio es no identificarme. El ejercicio es ver a otra persona, escuchar al otro, en su experiencia, en su dolor, que o sí o no, tú has tenido experiencias similares. No, así que esa es una apertura de Faulkner, que también es múltiplemente evidente en Zurita. La diferencia es que Zurita nos ofrece la esperanza. Al otro, el que lo han comparado es, por supuesto, T.S. Eliot. No, T.S. Eliot siempre en su movida de registros, pero para mí T.S. Eliot es otra cosa. T.S. Eliot maneja registros que, bueno, como sabes, le importa, no le importa si mi papá lo entiende o no. Pero sí está, lo que sí hay una similitud muy fuerte, es que Eliot también está tratando de que escuchemos the infinitely, infinitely minuscule, infinitely suffering thing. O sea, que escuchemos, que escuchemos ese, ese otro que, que en su, en su, en la ligereza con la cual expresa su dolor. Que estemos muy atentos a los cambios muy, muy mínimos que expresa esa otra persona, además de la incapacidad de esa persona de expresarse en un yo fijo, ¿no? Esa persona no tiene la capacidad de decir, yo estoy sufriendo en el mundo de Eliot. Somos nosotros los que tenemos que estar atentos a esa persona para escuchar su sufrimiento, ¿no? Así que ahí también hay una, hay una, algo importante en esa, en las similaridades. Luego, por supuesto, está Bob Dylan, ¿no? Eso es obvio, y Zurita usa la obra de Bob Dylan también. Para mí hay una gran similidad con Pink Floyd, con la música de Pink Floyd, y se ven las inspiraciones así. Por supuesto, la Divina Comedia, no, pero ya estamos afuera de una tradición del inglés. Pero esos son referentes dentro de Zurita. Sí, sí. Pero te agradezco mucho. No, pero también estrategias, ¿no? Sí, sí. Pero te agradezco mucho. De pensamiento. Te agradezco mucho que hayas, hayas atado ese, ese enlace con, con William Faulkner. Yo creo que, excelente, yo voy a, voy, lo voy a explorar de todas maneras. Sí, y además, o sea, yo no soy la primera que dice esto, que lo dice Carlos Fuentes sobre Faulkner. Lo que domina no es la narrativa, lo que domina es lo poético del lenguaje, ¿no? Así que siempre en Zurita sí vemos que es entrar y salir de narrativas, de cuentos, ¿no? De personajes que surgen, papá, mamá, Beli, Kurosawa, ¿no? Ahí podríamos decir personajes, personas verdaderas, Zurita mismo, que siguen surgiendo, así como en la obra de Faulkner. Pero lo que predomina es la capacidad que abre el lenguaje mismo, el uso del lenguaje mismo y no la narrativa misma, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodrigo, que enorme placer y qué honor estar aquí con Marta también. Muy bien. Muchas gracias por la generosidad. Hablamos mucho y nos quedamos en tan solo un poema. Y seguramente habría muchas horas más para hablar desde un solo poema. Sí, sí, sí. Eso. Agradezco tu lectura también. Y yo la tuya. Muchas gracias. 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 Gracias.